Soy un plátano Estoy aprendiendo español Como no conozco nada de música Decide hacer una colección Tres tristes tigres tragaban que llegó en un terigal Un perro rompe la rama del árbol Cuando cuentas cuentos Cuenta cuantos cuentos cuentas Cuando cuentas cuentos Compré pocas copas Pocas copas compré Y como compré pocas copas Pocas copas pagué En la ciudad de Pamplona hay una plaza En la plaza hay una esquina En la esquina hay una casa En la casa hay una pieza En la pieza hay una cama En la cama hay una estera En la estera hay una barra En la barra hay una lora Luego la lora a la barra La barra a la estera La estera a la cama La cama a la pieza La pieza a la casa La casa a la esquina La esquina a la plaza La plaza La Filo Dado Ultra Di Canbro Subtitle 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 Gracias por ver el video.